Vamos a hacer un problema de selectividad de 2011 Dice que la actividad de carbono 14 en un resto arqueológico es de 150 desintegraciones por segundo La misma masa de una muestra actual de idéntico tipo posee una actividad de 450 desintegraciones por segundo Dice que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es de 5730 años Explique que se entiende por actividad de una muestra radioactiva Y calcule la antigüedad de la muestra arqueológica Bien, la antigüedad, perdón, la actividad Es la derivada de la cantidad con respecto al tiempo Es decir, la velocidad a la que se va desintegrando la materia Y la unidad es número de desintegraciones por segundo Vamos a jugar un poco con las fórmulas Como n es igual a n sub cero por elevado a menos lambda t Si yo derivo esto Con respecto al tiempo Me queda N sub cero por Por lambda por elevado a menos lambda por t Y t es con respecto a lo que estoy derivando Y como esto es n Puedo decir que la actividad La actividad es Lambda por n Y que la actividad tiene una ecuación similar A la de la cantidad de materia que tengo Entonces aquí me dicen Me dicen lambda Me dicen la actividad inicial y la actividad final La actividad inicial sería la actividad actual Que sería 450 Desintegraciones por segundo La unidad es Becquerel Y la actividad es Dentro de los años que sean Será 150 Becquerel Becquerel No, con L al final Becquerel Entonces yo puedo sacar Lambda Pues si porque tengo El periodo de semidesintegración Y el periodo de semidesintegración Es logaritmo neperiano de 2 Partido lambda Por tanto Lambda es igual Al logaritmo neperiano de 2 Partido el periodo De semidesintegración Vamos a pasar el periodo de semidesintegración A segundos Sería 5.730 años Por 365,25 Por 24 Por 3.600 Serían 1,80825048 Por 10 elevado a 11 11 Y lambda Lambda sería Logaritmo neperiano De 2 Partido eso Sería 3,833 Por 10 elevado a menos 12 Aproximadamente 1,80825048 Por 10 elevado a 11 Y lambda 3,833 Por 10 elevado a menos 12 Por tanto Puedo calcular el tiempo ¿No? En la fórmula de la actividad La actividad Que es 150 Es igual A 450 Por Elevado a Menos 3,833 3,833 Por 10 elevado a menos 12 Por el tiempo 150 8,6122 8,6122 8,9 Igual a Menos 3,833 Por 10 elevado a menos 12 Por T Así que me sale Así que me sale que el tiempo De la muestra radioactiva es 2,866 2,866 Por 10 elevado a 11 Segundos Que para pasarlo a años Lo tendría que dividir Entre 3,666 Luego Entre 24 Y luego Entre 365,25 Y me da 9,082 42 Años Años y